Nací y crecí en la pobreza, en un ranchito en la sierra Cuando yo estaba pequeño, no me gustaba la escuela Pensaba en salir de pobre y ayudar a mi familia La sierra yucutindo, siempre la traigo en mi mente Con ganas de no ser pobre, eso le decía a mis padres Junto con mis cinco hermanos, les sembramos de la verde La sierra yucutindo, y allá es donde soy nacido Me gusta ayudar mi gente, hay que ser agradecido Me dicen el compa rena, o el vale pa' los amigos Y ahí le va mi compa vale, y arriba la sierra yucutindo Cuando cumplí dieciséis, me fui hasta los unidos Aprendí a ganar los verdes, y logré burlar los gringos Mas nunca pise en la cárcel, la suerte estuvo conmigo Ya he ganado y he perdido, eso es cosa del destino Con valor e inteligencia, seguimos en el camino Junto con mi linda esposa, y mis dos hijos queridos La sierra yucutindo, y allá es donde soy nacido Me gusta ayudar mi gente, hay que ser agradecido Me dicen el compa rena, o el vale pa' los amigos Me dicen el compa rena, o el vale pa' los amigos Me dicen el compa rena, o el vale pa' los amigos